Si ti para mí no hay luna, ni son guay, sin ti, en día sin ti la broma, no hay quizá, sin ti. Pecho que en mí no siempre no hay cosa que hacer, sufrir esperando siempre a mi percaer a él. Ayer el sol rodó con tu cabello, haciendo saltas chispas, y adiós los tragos por ellos. Ayer las manos nuestras enlazaron, que el cabello se aplastaron y los percos se unieron.